Diario, contigo yo quiero en que piensen Quiero dar tu beso, volver con el último tiempo Volver tus secretos, llevar tus momentos Abra el sangre, despegarte, adorarme Tenerte paciencia, no lo afures mi ciencia No te acuerdas, no te acuerdas Oh, oh, oh Descunto mirarte Cada movimiento, un inicio que tengo Mi gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te bañaré Contigo yo quiero enriquecer A tu beso, de tu movimiento Guardar tus secretos, guardar tus momentos Abrazarte, despertarte Tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia A tu beso, me doy contigo mi tiempo Guardar tus secretos, guardar tus momentos Abrazarte, despertarte Tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia Tener tu paciencia, tu locura es mi ciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.